Cue tu manita y arranque Fin de semana Allí le corro Me voy pa' mi casa Todo lo que me voy a hacer Mi noche 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 Por el camino Me encuentro a mis amigos Ay, parate, compay Un momentito Y como miren, soy Un negrito tranquilo Ayer yo me paro Pero Un rapido Mi noche Yo gozaba Eso es lo que me pasaba Cuanto me arreglo Cuanto me arreglo Cuanto me arreglo Cuanto me arreglo Eso me pasa Lo que dice mi mujer Cuando yo llevo mi casa Cueve tu manita Y ahora que pasa Con lo que trate se va Cueve tu manita Y ahora que pasa Con lo que trate se va Me voy a jugar Con lo que trate se va Con los cuantos Con los cuantos La marina 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 La marina